Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video del Dead by Daylight Y bueno, aquí estáis viendo una partidita con el doctor, el señor doctor Que hace de todo menos curar, o sea, es como la enfermera, o sea, hace de todo menos curar O sea, te revienta, te mutila, no sé qué, tal, esas cosas Pero curar no te va a curar nada, o sea, es una cosa, yo no sé, es que es un poco contradictorio, la verdad Y bueno chicos, esta partida que os traigo, la verdad, partida perfecta Y es una cosa increíble, la verdad, lo que se puede hacer con el doctor O sea, es increíble, o sea, vamos a ver en qué mapa me toca Uh, este es el mapa, yo creo que del peor mapa, o sea, hay muchos mapas en este juego Pero yo creo que este, el de la granja Colwyn, la casa de los Thompson, yo creo que es El peor, o sea, el peor mapa para el killer, o sea, es que es increíble Es, bueno, no sé, no sé, igual este es el segundo peor Porque yo creo que el de la residencia llama Oka se lleva el premio O sea, me refiero al mapa que pusieron junto con el Oni ¿Os acordáis del mapa nuevo este que han puesto con el Oni? Que tiene como un, una torre y hay como un generador justo en el medio del mapa Ese es el que me refiero, porque resulta que hay ahora como dos residencias llama Oka, creo Así que, así que bueno, pero me refiero a eso, al mapa del Oni Este es el segundo peor, o sea, porque hay una zona que es toda de maizal Y vamos, como a los supervivientes se les ocurre meterse en el maizal, ya está, o sea Ya está, ya tienes que tener la vista de tigres para poder cazarlos y tirarlos al suelo Porque vamos, impresionante el campo ese de trigo, de maizal, de la hostia Es impresionante, ¿eh? Así que bueno, ahí estáis viendo que me he encontrado primero con Claudette, ¿no? La nacioneta Claudette Y bueno Y la verdad es que ha sido, ha sido muy divertido porque Porque ha sido partida perfecta con Con el doctor Y de hecho es muy gracioso porque el último Se desconectó, o sea Cuando lo logré pillar se desconectó Y fue una cosa muy graciosa Que de hecho, por cierto El último casi se me escapa, ¿eh? O sea, fue una cosa Impresionante que yo he dicho, hostia, verás tú A ver si todavía se me escapa Pero al final resulta que no Resulta que no Y ya digo, es increíble la presión que se puede meter con Con el doctor, ¿eh? O sea, yo no sé si hay otro killer Que pueda meter tanta presión en la partida como el doctor Porque vosotros fijaros Nada más pongo O sea, pongo el puño Estáis viendo a la izquierda que tengo el puño levantado Ya con solo levantar el puño Los que estén dentro de mi radio de terror Ya empiezan a gritar O sea, automático Empiezan a gritar solo Es una cosa muy rota, ya digo Pero bueno, es la habilidad que tiene el doctor De que, ya digo O sea, no puedes... Bueno, esta mech Que yo no sé qué estaba haciendo Estaba chocándose contra la paja ahí Yo no sé qué estaba haciendo Es una cosa impresionante Bueno, ya está Aquí ya, olvídate de cazarlo Porque ya se ha metido en el trigo Y ya está Imposible Imposible encontrar la buena esta mech Que no sé lo que estaba haciendo Estaba ahí dando vueltas Y la logré La logré dar Porque claro, como me marea tanto trigo Tanto marzo Yo no sé qué estaba haciendo O sea, estaba dando 360 todo el rato Estaba dando círculos ahí Yo no sé qué estaba haciendo Y al final la logro cazar Por cierto, tengo que comentar también Habéis visto abajo a la izquierda El ruseo que me acaban de hacer O sea, de repente estamos en 5 motores Y ahora de repente pasamos de 3 a 2 O sea, brutal, eh El ruseo de motores Me han reparado 3 en un momento O sea, increíble Impresionante Luego dicen que... Luego dicen que porque algunos killers Se salen de las partidas, ¿no? O sea... Joder, tío O sea, es que también ese ruseo ahí Tan bestial Que yo no sé, tío O sea, solo me lo hacen cuando soy killer Luego cuando soy superviviente Se mueren todos mis compañeros No, 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 he tenido partidas Que ruseamos todos Y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero joder Para que pase eso Madre de Dios O sea, es en plan... What the fuck ¿Por qué me quedé quieto ahí? No entiendo Debe ser que... Porque... Por cierto, chicos Este gameplay lo escucháis ahora Un poco raro Pero no os voy a dejar con la partida Si la escucháis un poco raro Como que se escucha como con eco o tal ¿No? Que se escucha así como... Como repetido dos veces el audio Eh... Ya digo Porque estaba justamente jugando Con... Con los auriculares Y lo que hacen los auriculares Es que cada vez que yo los conecto Eh... Y le doy a grabar Eh... El sonido que es este... O sea, el sonido que esté saliendo Por... Por los cascos Eh... Se escucha doble Se escucha doble No me preguntéis por qué Pero eso es lo que ocurre Cada vez que conecto los... Los cascos a doble Se escucha como doble O sea, es una cosa rarísima No entiendo por qué Está Claudette ahí trolleando Dando vueltas al lado del... Del motor Y... Y es eso De que justamente era por la noche Que me salió esta partida Que no me creía que un... No me creía para nada Que me iba a salir Una partida perfecta con... Con el doctor Pero al final me salió Y... Y es eso chicos El problema este del audio Que no lo... No lo puedo solucionar Pero es eso De que se escucha así como... Como con eco, ¿no? Así que disculpadme Pero bueno Bueno, ya ha muerto la primera Increíble Tú, por cierto Que ya falta un motor, ¿eh? Para reparar En todo lo que he estado comentando Que cuánto han pasado, por cierto Desde que han empezado la partida Cuatro o cinco minutos, puede ser Que han pasado Impresionante O sea, impresionante Ya digo O sea, en cinco minutos Ya me han reparado cuatro motores O sea En mi vida Me ha pasado eso como superviviente, ¿eh? En todo el tiempo que llevo jugando Al Daylight En mi vida me ha pasado eso Vamos Pero... Son de esas cosas Que son un sueño ¿Sabes? Es como... Es como lo increíble, bueno Os dejo con... Con la partida, chicos Bueno, ya sabéis De que Si os gustan Estos vídeos De Daylight Dadle a like, por favor Porque a mí me gusta mucho Subirlos Y... Ya digo Son vídeos que De estos que Tienen su curro Para sacar O sea, no es fácil No es tipo Yo qué sé Juego al modo historia De algún juego Y... Juego el capítulo Uno o dos En el mismo vídeo Y ya está, ¿sabes? O sea Y paso al otro día Al siguiente capítulo ¿Sabes? No son así tipo Vídeos fáciles Digamos Aquí me gusta mucho Subir The By Daylight Por eso, ¿no? Porque Aparte de que Siempre es como una sorpresa El juego Porque nunca te sabes Nunca sabes lo que va a pasar Me gusta también Ya digo Porque las partidas Siempre salen O a veces salen partidas así Tipo muy fáciles Que el... Que a veces cuando soy superviviente El asesino no me encuentra nunca En toda la partida No me he topado con él Ni sabía ni quién era De hecho Me pasaron dos partidas así Que le escuchaba los latidos Como que pasó cerca mío Pero no sabía ni quién era O sea Porque no me encontró En ningún momento De la partida Y otras partidas Que bueno Que te tunelea Y te persigue todo el rato A ti Y es un asco ¿No? Pero bueno Eh... Y es eso chicos De que Por eso es que me gusta tanto Subir Dead by Daylight Porque Ya digo Son partidas de estas Que no son fáciles Y que Cuestan su cosilla ¿No? De sacar Ya digo Para hacer el juego online Y tal Pues entonces Tiene Tiene como su cosa ¿No? Para sacar los monos Ahí con Claudel Que madre mía Ha hecho lo peor que podía hacer O sea Ir directo Hacia un doctor O sea Un doctor muy furioso Que Que está obsesionado Con la electricidad Me encanta Porque tengo Tengo puesta la skin En el palo Eh... Porque le puedes poner La skin al palo Para que no lleve electricidad O para que la lleve Y la estés viendo Que lo tengo todo el palo Electrificado Eh... Le he puesto la La cabeza Al doctor Y... Se la ha puesto también Toda electrificada O sea Ya digo Para que esté ahí Todo a juego Y tal Y nada más Buah Se nota que es una partida Que llevo de... O sea Esta que la tengo Como desde hace Varios... Varias semanas Y tal Porque llevo Murmollo amargo O sea Que es una ventaja Que la llevaba antes En todos los... O sea Es una habilidad Que la llevaba antes En todos los killers Y ahora no la llevo Ninguno O sea Es una cosa Increíble Y la Nea Me tira el palé Y yo dije Venga Tírame el palé Así que bueno Chicos Y... Ah bueno Ya digo Seguidme en Twitter Y tal Para así sabes Cuando... Cuando subo video O hago algún directo Y nada más chicos Os dejo con la partida Ahí está Nea Ha tenido mala suerte Y se ha topado Conmigo de cara Así que bueno Os dejo aquí Para la honestidad Que por cierto ¿Cuántos quedan? No sé si quedarán Dos o tres No estoy muy seguro Porque no sé Si esta tenía El último cuelgue O es el segundo cuelgue No me acuerdo Ah es el primer cuelgue Lo... A ver ¿Es el primer cuelgue o qué? Sí es el primer cuelgue Vale Pues quedan tres todavía En la partida chicos Y... Y queda un generador Así que bueno Os dejo con la partida Bien gallo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!